Tómame si quieres y eso te convierte feliz Hazme lo que quieras y es lo que te llena de mi Pero te soy sincero si digo que no puedo continuar así Llevándote a la cama, llamándote sin ganas, no puedo seguir Vives engañada, te sientes amada, pero no es así Crece en lo que piensas y sin darte cuenta que aún ya se vi Pero llegó la hora de darle sin demorar a este amor en fin Porque mi vida es otra y el beso de tu boca no me echó a mi No, no, tómame si quieres y eso te convierte feliz Hazme lo que quieras y es lo que te llena de mi Pero llegó la hora de darle sin demorar a este amor en fin Porque mi vida es loca y el beso de tu boca no me echó a mi No Mira, mami lo siento por ti Por ti Pero te voy a decir Así Si pienso en una boca loca no eres tú la que me echó a mi Mami lo siento de veras lo que me pasa contigo Olvidemos lo pasado y sigamos como amigos mentiras Mami lo siento por ti Oye Pero te voy a decir Si pienso en una boca loca no eres tú la que me echó a mi Ya no eres tú la que me echó a mi Pero debes de entender Que por ti yo no siento más nada Mujer Mambo Mira Y que me sorpreguen el sentimiento Que me sorpreguen el sentimiento Y que me meta adentro Que me complique todo el sentimiento Y al final decido yo Fui de acuerdo Si vio o no sirvió Vamos a hacer un concurso Y que me meta adentro Que me sorpreguen el sentimiento Que se presente la que van a concursar Que se presente la que empieza a que van a ganar Pero no me calles que en esta prueba La de la boca es la que se queda Para hacer un concurso Púzame una buena boca Que me comprime el sentimiento Y que me vengo adentro Y si me vengo adentro ¿Cómo yo salgo de este sentimiento? Si ya me tengo aquí Si ya me tengo aquí Si ya me siento Si ya me siento Y si me vengo adentro ¿Cómo yo salgo de este sentimiento? Si ya me tengo aquí Repítelo Si ya me siento Si ya me tengo aquí Si ya me siento Si ya me tengo aquí Si ya me siento Si ya me siento Si ya me tengo aquí Si ya me siento 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 Pa' que vivir más tormento, pa' que vivir más así, yo que siempre he pensado en ti, que dediqué mi tiempo y mis horas y mis espacios, por eso hoy te canto yo a ti, ese cortito que todo el mundo lo sabe sencillito, dice así. Mira, y si me meto adentro, como yo saco de este sentimiento, si ya te tengo aquí, si ya te tengo aquí, repítelo, si ya te siento y díselo, y si me meto adentro, como yo saco de este sentimiento, si ya te tengo aquí, si ya te siento, si ya te tengo aquí. Si ya te tengo aquí, si ya te siento, si ya te tengo aquí, si ya te siento. Si ya te tengo aquí, si ya te siento. Si ya te tengo aquí, si ya te siento. Si ya te tengo aquí, si ya te siento. Si ya te tengo aquí, si ya te siento. Si ya te tengo aquí, si ya te siento. Si ya te tengo aquí, si ya te siento. Si ya te tengo aquí, si ya te siento. Si ya te tengo aquí, si ya te siento. Si ya te tengo aquí, si ya te siento. Si ya te siento. Si ya te siento. Si ya te siento. Si ya te tengo aquí, si ya te siento. Gracias.